Hola amigas, a nombre de Guaringeño Producciones, hemos venido de Tarapoto para hacer un videoclip acá con nuestro amigo director musical, nos encontramos con el director musical del grupo Curanderos del Amor, de la provincia de Cabamba, departamento de Tiura, Perú, ¿Usted qué le dice a nuestros amigos peruanos y a toda la gente del mundo? ¿Sus palabras de inicio de este grupo? ¿Ya tiene algunos temas grabados todavía? En sí, ya tenemos un primer tema que se encuentra en el canal de Ronet Producciones, en YouTube, en Facebook y ahora estamos con este segundo lanzamiento, una canción, son temas prácticamente inéditos, creaciones, composiciones de quien te habla, del grupo, ok, ¿es su gente que encabeza el grupo? Somos 10 músicos, 10 músicos, los principales del video que vamos a grabar acá, está mi persona, está la señora Luzmilda Aguamán, Luzmilda Aguamán, Luzmilda Aguamán, ya, Leonel Junior, el guitarrista, y el animador Rafanio García, ok, y el tecladista, acá está su persona, el diablo, así es, guitarrista, tecladista, de todo, ya, por algo director musical, bueno, entonces nosotros a nombre de Guaringeo Producciones, este es un avance y de aquí vamos a grabar ya el video, las primicias que estaremos a unos 15 días haciendo el relanzamiento del grupo, porque tenemos que todavía trabajar, editar todo esto. Bueno mi amigo, entonces sus palabras de agradecimiento para nuestro canal de YouTube. A toda la gente que nos están observando a través de diferentes plataformas, ahora en la plataforma de Guaringeo Producciones, ¿vale? Nuestros dos canales en YouTube. Guaringeo Producciones y. Producciones Guaringeo. A través del canal de YouTube. Estoy muy seguro que nuestra canción es, les va a encantar a mucha de la gente, porque son canciones, composiciones propias, el, el, lo que vivimos, el cariño, la picardía, la decepción, las experiencias vividas, es decir, composiciones de muchas cosas que suceden en la vida diaria, mi estimado San Cristiano. Ok, gracias amigo, entonces de aquí, este es un adelanto, luego estaremos ya dando inicio para grabar los videos. ¡Gracias!